¡Saludos, camaradas! ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. El pasado 3 de diciembre se celebró un referéndum en Venezuela acerca de la reclamación histórica de este país sobre el esequivo. La celebración de este referéndum no será, por casualidad, ni es fruto del azar, sino que obedece a unos factores geopolíticos muy determinados y a ciertos intereses nacionales y económicos. Como no, los intereses imperialistas de Estados Unidos están de por medio, y la prensa afín a Estados Unidos, por ende a Occidente y, sobre todo, enemiga del gobierno venezolano, ha intentado rechazar o desacreditar las reclamaciones históricas de Venezuela sobre el esequivo, invocando el supuesto carácter dictatorial del gobierno de Venezuela. Hay que tener muy claro que la disputa fronteriza por el esequivo responde a ciertos intereses, pero es que también puede tener una repercusión política muy importante en el continente americano y también puede tener consecuencias geopolíticas. Y esto es muy importante teniendo en cuenta cómo se encuentra hoy todo el panorama internacional. Así que en este vídeo os quiero hablar acerca de la disputa sobre el esequivo y quiero, sobre todo, que entendáis por qué Venezuela tiene legitimidad para reclamar el esequivo. Así que, ¡vamos con el vídeo! ¡Esto es Replaneta! ¡Comenzamos! Para entender la reclamación de Venezuela sobre el esequivo debemos entender la historia, porque si no atendemos a las cuestiones históricas podemos caer en el infantilismo que caen la mayoría de los estadounidenses y occidentalistas al analizar la cuestión del esequivo. Porque, ¿qué es lo que hacen muchos periodistas estadounidenses o enemigos del gobierno venezolano? Pues Venezuela es una dictadura, Venezuela no es democrática, por ende no tiene ningún derecho para exigir su soberanía sobre el esequivo. Y esto no es una manera de analizar la historia. Esto no es una manera materialista de entender una disputa fronteriza. No. Esto simplemente es seguir un relato oficial, impuestos de la Casa Blanca, en el que se fija que Venezuela es una dictadura y punto final. Y no, es que no es esa la cuestión. No es esa la cuestión. Hay que entender la historia realmente. Y hay que atender a todos los factores que han propiciado que hoy el esequivo sea un punto de conflicto entre Venezuela y Guayana. Así que bueno, os voy a dar unas breves pinceladas históricas para que podáis entender por qué Venezuela reclama el esequivo y por qué el esequivo ha de ser parte de Venezuela. Pues si nos fijamos en los mapas del Antiguo Imperio Español, nos vamos a dar cuenta que el esequivo, Guayana esequivo, formaba parte de la Capitanía General de Venezuela. Y el río esequivo sirvió para delimitar la frontera entre la Capitanía General de Venezuela y las colonias neerlandesas. Es más, si vamos a los documentos históricos de la Capitanía General de Venezuela, y sobre todo los documentos que hablan acerca de la frontera de la Capitanía General de Venezuela, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Y yo os lo voy a leer tal cual. Los límites de dicha provincia de Guayana, que da por principio por la parte oriental de ella a barbolento del desemboque en el mar del río Orinoco, en el confín de la colonia holandesa de esequivo. Bien. Y, como de costumbre, porque la historia no es tan fácil, aparecen nuevos agentes. Y, como era de esperar, aparecen los británicos, que con su expansionismo imperialista acabaron arrebatando Guayana a los holandeses, a los neerlandeses, y crearon la Guayana británica. Luego, posteriormente, comenzó la Guerra de Independencia de Venezuela, y se acabaría conformando la Gran Colombia, que según el artículo número 2 de la Ley Fundamental de la República, su territorio será el que comprendía la antigua Capitanía General de Venezuela y el Virreinato del Nuevo Reino de Granada, abrazando una extensión de 15.000 leguas cuadradas, cuyos términos precisos se fijarán en mejores circunstancias. Después, la Gran Colombia se disolvió y se creó la República de Venezuela. Y, desde el mismo momento en que se creó la República Venezolana, la región que comprende el lado oeste del río Sequivo, formaba parte del recién creado Estado venezolano. Vemos ya que, desde entonces, la parte oeste del río Sequivo, que es lo que reclama Venezuela, formaba parte del recién creado Estado venezolano. ¿Bien? Pero, ¿qué es lo que ocurrió? Pues, lo que ocurrió fue lo siguiente. Pese que de Llure, esa parte oeste del río Sequivo, pertenecía a Venezuela, y lo digo, de Llure, de facto, los británicos fueron poco a poco haciéndose con ese territorio. ¿Cómo? Pues, con el asentamiento de colonos. Y, de facto, fueron controlando esos territorios del lado oeste del río Sequivo. Claro, todas estas acciones de los británicos, pues, no gustaron a los venezolanos. Es más, el mismo Simón Bolívar denunció estas acciones de los británicos, que la verdad es que los venezolanos no pudieron hacer nada para detener ese expansionismo británico. Pero llegamos a finales del siglo XIX, y Venezuela decidió recurrir a Estados Unidos, una potencia emergente, y que, bueno, que muchas veces había hablado de que América, para los americanos, y que ninguna potencia europea debía incidir en los asuntos de todo el continente americano, pues, fueron a los de Estados Unidos, y para acabar de una vez con esta disputa fronteriza en el Sequivo. Y, bueno, Estados Unidos aceptó formar parte de estas conversaciones, pero es que no solamente acordó formar parte de estas conversaciones, sino que, además, en el laudo arbitral de París de 1899, Estados Unidos fue el representante de Venezuela. En ese laudo no estuvo presente Venezuela, sino que las conversaciones con los británicos los llevó a cabo los estadounidenses. De esta manera, el laudo falló a favor de los británicos, y ese laudo acabó entregando el Sequivo a los británicos, a la Guayana británica, excepto un 10% que quedó bajo dominio venezolano. Lógicamente, Venezuela denunció las irregularidades de ese laudo, ya que ahí se pudieron ver los trapicheos y las triquiñuelas políticas de los angloestadounidenses que afectó al territorio nacional venezolano y acabó perdiendo un trozo de su territorio nacional. Pero no fue hasta 1966, que es cuando se celebró el Acuerdo de Ginebra, cuando se escucharon las quejas de Venezuela. De esta manera, en este acuerdo que se realizó poco antes de la independencia de Guayana, se acordó de resolver este problema fronterizo desde una vía diplomática y pacífica en el que representantes venezolanos y representantes de Guayana hablarían directamente para poner fin a este conflicto fronterizo. Y bueno, con el paso del tiempo, este disputo ha tenido vaivenes. Y por ejemplo, en la época de Hugo Chávez, Hugo Chávez prefirió optar por una cooperación regional minimizando esta disputa fronteriza, pero sin abandonar la reclamación histórica de Venezuela sobre el esequivo. Pero esto, en todas las acciones de Hugo Chávez, no hizo desaparecer la reclamación histórica. Porque es verdad que intentó llevarse bien con el gobierno de Guayana, pero no abandonó nunca esa reclamación, y por eso mismo la reclamación histórica de Venezuela por el esequivo llega hasta hoy en día. Y diréis, bueno, sí, muy bonita la historia, la historia es historia, pero ¿cómo llegamos a la situación de hoy en día? Bien, pues como os he dicho al principio, no se puede entender este conflicto sin las cuestiones geopolíticas. ¿Por qué? Porque hay intereses nacionales de Venezuela, incluso económicos, no lo vamos a negar, pero también hay intereses económicos de Estados Unidos de por medio. Y cuando hay intereses de Estados Unidos de por medio, cuidado. Así que bueno, primero vamos a partir del hecho de los recientes descubrimientos de petróleo por parte de la empresa ExxonMobil en aguas disputadas. Claro, no es en territorio Guayana, sino que en aguas disputadas por Venezuela y Guayana. Y estos descubrimientos se han realizado gracias al permiso de exploración concedida por Guayana, no por Venezuela, sino por Guayana. Bien, lo que demuestra el carácter títere de Guayana para con los intereses de Estados Unidos. Estos descubrimientos no son ninguna tontería, porque desde 2015 ha habido 46 nuevos descubrimientos que pueden convertir a Guayana en el mayor productor de crudo per cápita del mundo y permitiría a ExxonMobil producir una media de 1,2 millones de barriles de petróleo al día para 2027. Claro, conociendo este dato económico, podemos ver los enormes intereses que tiene Estados Unidos en esta disputa fronteriza y por qué se coloca a favor de Guayana y por qué Guayana pida ayuda a Estados Unidos, lógicamente. Entonces, estos descubrimientos atentan directamente contra los intereses nacionales y económicos de Venezuela. Eso está clarísimo, porque el auge de Guayana como potencia de petróleo, petrolífero, puede eclipsar a Venezuela. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Que Venezuela se ve eclipsada por Guayana puede recrudecer el hostigamiento de Estados Unidos sobre Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque si vemos los hechos más recientes, por ejemplo con la guerra de Ucrania, Estados Unidos decidió, pues, relajar las sanciones a Venezuela ¿para qué? En aras de obtener una alternativa a los combustibles fósiles rusos. Y esto se puede ver que cuando Estados Unidos o Occidente se ve acorralado o se ve sobrepasado en ciertas cuestiones económicas, pues, no tienen otra que hablar en comercial con países que no les da ninguna gracia, como puede ser Venezuela. Y con la guerra de Ucrania se ha visto. Pero claro, si Guayana, que es un títere literalmente de los intereses de Estados Unidos y el gobierno de Guayana es que está literalmente comprado por ExxonMobil pues, si todas estas concesiones que se han otorgado, si se siguen concediendo, si Guayana se convierte, como hemos dicho, en el mayor productor de crudo per cápita claro, Estados Unidos, ¿para qué necesita Venezuela? Si tiene a Guayana. Y además, no va a tener ningún problema político ni diplomático con Guayana. En cambio, con Venezuela puede haber rifirrafes y Estados Unidos, tal vez, incluso tiene que ceder en algunas cuestiones al gobierno venezolano. Pero, si es Guayana, ¿qué le da este petróleo? Y además, en una cantidad enorme, ¿para qué hablar con Venezuela? ¿Seguirá Estados Unidos de esta manera imponiendo sanciones, recrudeciendo el hostigamiento político y económico sobre Venezuela mientras que habla con Guayana para obtener petróleo? Claro, esto pone contra las cuerdas al gobierno venezolano. Porque Venezuela es un país bastante sancionado económicamente. Y está marginado políticamente hablando por Occidente. Está considerado como uno de los países más malvados, ¿no? Una dictadura, según Estados Unidos. Claro. Pero, cuando hay estos rifirrafes en geopolítica, tiene que acudir a estos países como Venezuela. Pero, ya con los descubrimientos de petróleo, no necesita acudir a donde Venezuela. Va a Guayana. Que no va a tener ningún problema con Guayana. Y podrá seguir hostigando a Venezuela. Podrá seguir recrudeciendo esos ataques políticos al gobierno venezolano en aras de conformar un gobierno venezolano alineado completamente con los intereses de Estados Unidos y, por extensión, de Occidente. Claro. Además, no solamente eso. Sino que Guayana ya ha planteado la posibilidad de establecer bases militares en el esequivo con ayuda extranjera. Y esa ayuda extranjera, lógicamente, es Estados Unidos. Y eso no lo puede permitir Venezuela. Es que no lo puede permitir. No hemos aprendido absolutamente nada de la guerra de Ucrania. No hemos aprendido nada. Un país que está en el punto de mira de Estados Unidos, que es Venezuela, desde hace muchísimo tiempo, no puede permitir que le implanten una base militar de un país como Estados Unidos, que uno de sus mayores intereses es cargarse el gobierno. Es que no lo puede permitir. Aparte de la reclamación histórica que tiene Venezuela sobre el esequivo, aparte de los intereses económicos que tiene Venezuela con los distintos descubrimientos que han hecho las empresas privadas, que no son solamente estadounidenses, por ejemplo, también hay empresas chinas, no se puede quedar Venezuela de brazos cruzados. Es que no puede permitírselo. Porque ya es una cuestión de vida-muerte. Porque sabe perfectamente que Estados Unidos va a recrudecer y no va a tener nada con lo que poder hablar o negociar para buscar esa especie de conciliación con Estados Unidos. Porque Estados Unidos acudirá a Guayana y no le interesará nada de lo que le ofrezca Venezuela y Venezuela se quedará con el culo al aire. Por eso mismo, ahora Maduro ha metido una marcha más con la cuestión del esequivo porque es vital. Y viendo las cuestiones geopolíticas, tiene que hacerlo. Y va a aprovechar el sentimiento nacional de los venezolanos, que la mayoría de ellos defienden que ese equipo tiene que regresar a Venezuela, pues para de esta manera que cierren filas con el gobierno y obtener el apoyo popular para las futuras acciones que realice el gobierno venezolano. Pues, el 3 de diciembre, como os he dicho al principio, se celebró un referéndum en Venezuela sobre la reclamación de este país de la región del esequivo. El gobierno dijo que el referéndum no era vinculante, pero está muy claro que este referéndum sirve para obtener apoyo popular y que la gente cierre filas con el gobierno venezolano en la cuestión del esequivo. Porque incluso ciertos personajes destacados de la oposición venezolana también están de acuerdo con que el esequivo tiene que ser de Venezuela porque tontos no son. Y ahí también se ve que siempre estas cuestiones nacionales y apelar al sentimiento nacional en ayuda. Ayuda, y en el caso de Venezuela está muy claro de que incluso gente que no le gusta, Maduro, que no le gusta el chavismo, está cerrando filas con el gobierno en la cuestión del esequivo. Y en otras cuestiones es que no quisiera saber absolutamente nada del gobierno venezolano. Pero aquí sí. ¿Por qué? Porque el esequivo, históricamente, existe un peso histórico que legitima las reivindicaciones de Venezuela, pues el esequivo es de Venezuela, no de Guayana y mucho menos de los intereses privados de Estados Unidos. Pues, en ese referéndum había distintas preguntas, pero la más interesante era la última en el que se preguntaba a la ciudadanía venezolana acerca de la creación del estado Guayana-Esequiba y el 95,94% votó que sí, que había que crear dicho estado. De esta manera, Maduro ha obtenido el respaldo popular de Venezuela y anunció una ley para crear el estado del esequivo y también crear una división militar para la zona disputada y otorgó licencias petroleras. Aquí vemos cómo da un paso más para controlar de facto y más adelante de llure el esequivo. Aparte de eso, el gobierno venezolano en los últimos días ha movilizado el ejército a la frontera y ha dado tres meses a las empresas extranjeras para reducir la producción de petróleo en el territorio en disputa y en ese tiempo ha exigido a estas mismas empresas que deberán obtener permiso el permiso pertinente a las licencias a través de los mecanismos institucionales del estado venezolano porque si esto se realiza sería un reconocimiento de facto por parte de las empresas extranjeras de que el esequivo es de Venezuela. Claro, ahora mismo las cosas están así y los intereses de Venezuela chocan con los intereses de Estados Unidos y como no de Guayana pero es que Guayana sí va a querer defender el esequivo lógicamente pero es que es un gobierno títere es que está comprado por ExxonMobil es un gobierno títere que va a obedecer completamente a lo que le diga Estados Unidos y le va a invitar a Estados Unidos a poner una base militar para amenazar a Venezuela y controlar el esequivo y esto puede tener unas repercusiones fatales en el continente americano y nuevamente esto demuestra la delgada perdón la delicada situación geopolítica en la que nos encontramos porque después de varias décadas de relativa paz ahora estamos viendo que distintos países se han cansado de la reconfiguración geopolítica existente de hoy y sobre todo ese mundo controlado por Estados Unidos se está cayendo se está cayendo la gente está perdiendo el miedo a enfrentarse en distintas guerras proxy a Estados Unidos y lo están haciendo lo están haciendo hemos tenido Ucrania Israel Palestina ahora tenemos la cuestión de Venezuela la gente ya está cansada de esta configuración de este paradigma geopolítico y países como Venezuela en el que han concordado los intereses geopolíticos de la gente que está cansada con Estados Unidos con sus propios intereses nacionales y como no los económicos pues ha dado lugar a todo al recrudecimiento a la nueva escalada en la cuestión del esequivo pero lo que respalda a Venezuela es la historia a Guayana lo único que le respalda son las triquiñuelas y los chanchullos políticos realizados por los estadounidenses y por los británicos que eso no es ningún argumento para justificar que esa región es de Guayana no es que no es ninguna justificación en cambio a Venezuela le respalda la historia y Venezuela tiene bases objetivas para defender que el esequivo tiene que regresar a su nación correspondiente que es Venezuela y todos debemos de defender realmente que el esequivo tiene que formar parte de Venezuela ya no solamente por justicia histórica sino también por no agrandar los intereses imperialistas de Estados Unidos para que Estados Unidos no pueda literalmente seguir manteniendo al gobierno huayana como un gobierno títere comprado a través de empresas extranjeras privadas de petróleo es que no no se puede y hay que dañar los intereses de Estados Unidos y en este sentido en este conflicto que Venezuela se haga con el control del territorio del esequivo y de los recursos que están en ese equipo favorece a la causa de debilitar a Estados Unidos y en eso tenemos que trabajar todos en el debilitamiento de Estados Unidos y claro Maduro creo realmente que está jugando muy bien sus cartas está jugando muy bien sus cartas porque el ejército de Venezuela puede de sobra con el ejército de Guayana y no creo que a Estados Unidos le interese tal y como están las cosas ahora mismo en geopolítica entrar en un conflicto armado en otra guerra proxy en su propio continente es que no le interesa pero veremos y también una cosa que me llama mucho la atención es lo que he dicho antes de cómo incluso la oposición de Venezuela ha cerrado filas en la cuestión del esequivo ¿por qué? porque el esequivo es Venezuela así que bueno camaradas vamos a estar muy atentos a lo que pasa estos días y cómo se desarrolla este conflicto si realmente se adopta la vía diplomática y se negocia realmente sin representantes imperialistas esto es entre Guayana y Venezuela y se llega a una solución con la cuestión del esequivo pero recordad la historia respalda Venezuela así que bueno camaradas lo voy a dejar aquí si os ha gustado el vídeo dar like si sois nuevos suscribiros al canal recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Paypal para donarnos dinero ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos también tenéis en la descripción del vídeo los documentos y libros a la venta pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter Facebook Instagram y TikTok donde subimos contenido a diario o casi a diario esto es todo nos vemos en el próximo vídeo salud camaradas en el próximo vídeo Gracias.